Vamos ya la bienvenida a Héctor Muñoz, asambleísta independiente. Asambleísta, buenos días, bienvenido. Buenos días. Usted es miembro de la Comisión de Justicia. En este momento la Comisión de Participación de Ciudadana y la Asamblea en General están analizando la posibilidad de aprobar la Ley de Extinción de Dominio. Necesitamos un informe de segundo debate y que vaya ya al Pleno. ¿Ayer hubo o no hubo esta reunión que convocó el presidente Litardo para los jefes de bloque? Entiendo que sí. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estaba convocada para las dos de la tarde. Entiendo que se dio. No sé cuál es el motivo. Yo creo que este proyecto que yo creo que es importante para el país tiene que apresurarse. Me parece que se demoraron demasiado cuando se suspendió el primer debate. Pasaron dos meses para que se vuelva a retomar y se acabe el primer debate. Ahora estamos a la espera de que la Comisión labore efectivamente el informe para segundo debate. y yo espero que en el mes de noviembre esto pueda llegar a ser aprobado. Ahora, como usted bien dice, no se sabe bien el contexto de esta reunión entre los jefes de bloque y el presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, muchos lo han interpretado como una, digamos, un motivo más, una razón más para dilatar el tema de la aprobación de esta importante ley. Quisiera empezar a preguntar por qué se han demorado un tiempo en analizar, aprobar, revisar y poner ya a disposición de las autoridades una ley que se necesita como base para la lucha anticorrupción. Sí, me parece que es vergonzoso los retrasos que se puedan dar en el Parlamento Nacional. Yo creo que esto pasa necesariamente por un tema de voluntad política. Yo decía en el Pleno, en el debate, que hay que ser delincuente o muy sinvergüenza para oponerse a la necesidad de que esta ley exista en el país y dotar de esta herramienta a los operadores de justicia para que se puedan recuperar justamente el dinero de los robados por los corruptos. Sin embargo, yo creo que también es importante aclarar que, no solamente con la expedición de esta ley es que se va a acabar la corrupción, ni mucho menos, pero yo sí creo que es una herramienta importante. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar para que esta herramienta sea lo mejor posible, ¿no es cierto? Que se respeten los derechos fundamentales y efectivamente que le sirvan a los operadores de justicia. Simplemente un paréntesis, estamos en este momento sintiendo un movimiento telúrico. A ver si me pueden, en producción, pasar los datos, por favor, para poder saber cuál es el epicentro de este movimiento. Bueno, aquí estamos en un cuarto piso, así que se sintió movidito, pero pues no tan fuerte. Vamos a ver más lo sintieron y a ver si podemos conseguir los datos. Pero sigamos con este otro temblor que hay en la Asamblea Nacional, porque ya están, de alguna manera están ya acorralados. Tienen que ir al segundo debate, perdón, tienen que presentar el segundo informe y tienen que ir al segundo debate y tiene que esto ir al pleno. Bueno, analicemos un poco qué es lo que debería contener esta ley, que es también, ha sido motivo de polémica, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, dicen que se debe centrar en la presunción de buena fe como política efectiva para debilitar la estructura de organizaciones criminales. Explíqueme esto, ¿qué sentido tiene o cuál sería la explicación que nos podría dar jurídicamente para que esté basada en la buena fe? Sí. A ver, el alcance de lo que tiene que tener una herramienta, una ley como esta, que yo creo que la ciudadanía demanda y que además me parece que es una respuesta que podría dar la Asamblea, una Asamblea muy venida menos, una Asamblea con el 2% de aceptación, que demora, que retarda los temas importantes como estos. Me parece que lo importante aquí es que sí se respeten temas universales, como por ejemplo presunciones de inocencia, ¿no es cierto? Lo peor que puede pasar, yo creo que en una democracia, es cambiar de un estado de derecho a un estado de persecución. Si bien es cierto, es una muy buena iniciativa la cual yo he apoyado y que yo espero que evidentemente que se ponga en vigencia en los próximos días, es fundamental que sí, que se pueda recuperar esa plata de los corruptos, pero también que se pueda garantizar, digamos, el derecho a la inocencia de las personas que no son corruptas, ¿no es cierto? En esto, un poco existió un debate en que si esto tiene que estar acompañado de un proceso penal, ¿no es cierto? Un proceso penal que en sentencia, una vez que se determine la culpabilidad de la persona procesada, se puede efectivamente establecer esta extinción de dominio de los bienes que fueron, digamos, adquiridos en función de estos actos reñidos con la ley, ¿no es cierto? Yo creo que esa sería un poco la lógica. Bueno, existe otra tendencia que dice que esto tendría que estar, digamos, tramitado a través de un juicio civil. Ahí existen algunos bemoles de carácter jurídico, porque como le decía, para mí, lo importante es que se pueda recuperar esta plata de los robados, pero también establecer ese equilibrio para poder garantizar el derecho a los inocentes y que no tengamos una persecución. Si nosotros vemos, para mí lo importante es tratar de construir leyes que sirvan a futuro, más allá de los temas coyunturales que está viviendo hoy día el país. La pregunta que yo hacía un poco a los distintos colegas es ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que tuviésemos hoy por hoy un fiscal que no fuera el actual? Si tendríamos el fiscal que tuvimos en el correísmo. Quizás estas herramientas, que yo creo que de nuevo son indispensables, hay que tratar que no sean tan amplias justamente para evitar esa persecución. Entonces, aquí está la coherencia, la lógica y la responsabilidad con la que se tienen que elaborar las leyes. Está entendido. Pero quisiera que me cuente qué es lo que se está previendo o cómo se ha previsto esto de que no es poco conocido que quienes ingresan al mundo de la corrupción, quienes empiezan a robarle al Estado, quienes empiezan a encontrar la manera de violar las leyes para enriquecerse a título personal, no empiezan poniendo sus bienes a nombre de ellos, precisamente. Sino que empiezan a desviar ese dinero y a colocarlo a través de ciertas cerros. Entonces, ¿qué es lo que prevé esta ley o debería prever esta ley para evitar ser, digamos, engañados por estos corruptos? Que a través de la investigación, ¿no es cierto?, que pueda hacer la Fiscalía, se pueda llegar a determinar si es que existen terceros justamente que han sido beneficiados, entre comillas, de acciones inescrupulosas, de personas que dichos bienes no están necesariamente en el poder de las personas que han accionado estos, digamos, o que han tenido estas acciones reñidas con la ley. Es importante, efectivamente, hacer que la Fiscalía pueda dotar, o dotarle a la Fiscalía, perdón, de esta herramienta para que pueda justamente llegar más allá, ¿no es cierto?, porque es, digamos, es raro el delincuente o el corrupto, o estos famosos delincuentes de cuello blanco que en función de la corrupción compren bienes a su nombre, ¿no es cierto?, entonces yo creo que es importante, de nuevo, que se dé esta investigación. La ley alcanza, digamos, a este objetivo, sin embargo, como le digo, todavía está en discusión. Hay algunos temas que a mí me preocupan, yo creo que hay algunos temas que todavía se pueden mejorar y que esperamos que el informe esté listo lo más rápido posible para poderlo debatir. O sea, tienen que estar claras las herramientas que van a tener las autoridades, en este caso la Fiscalía, para poder perseguir, digamos, y lo digo en el buen sentido de la palabra, la adquisición de esos bienes. Es decir, tienen que tener las herramientas y la preparación adecuada para poder seguir la ruta del dinero. Tienen que tener presupuesto para poder pagar a estas empresas especializadas que siguen la ruta del dinero a nivel internacional y dan con ese dinero en los paraísos fiscales. Y el tema del presupuesto es algo que medular en esto, porque hubo una presentación de la Fiscal General porque una de las propuestas dentro del marco del proyecto de ley era que se destinen fiscales especializados para temas de extinción de dominio. La fiscal fue muy clara. No se tienen los recursos, no existe el presupuesto y eventualmente habría que analizar si es que existe la necesidad de que existan estos fiscales especializados o no. Un poco lo mismo dijo la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia en su comparecencia ante la Comisión. Entonces, de nuevo, creo que aquí hay algunos temas por hacer. Y yo lo que yo le decía es que desde mi punto de vista como abogado, esto debería estar establecido en sentencia. Sin embargo, yo creo que pueden haber excepcionalidades para que pueda existir esta extinción del dominio previo a una sentencia. Y esto es, por ejemplo, cuando los procesados y en etapa de juicio se han llamado ante las autoridades y por dos ocasiones consecutivas no se presenten o cuando esté fugado. Yo creo que en ese tipo de excepcionalidades sí debería operar esta herramienta previo a que exista la sentencia. Y efectivamente los fiscales hoy por hoy tienen algunas herramientas como, por ejemplo, para poder accionar medidas cautelares, por ejemplo, la prohibición de enajenación de los bienes para que justamente no se vendan, no se enajenen dichos bienes que han sido recopilados como producto de la corrupción. Entonces, de nuevo, yo creo que es una herramienta importantísima y espero que lo más pronto posible se lo ponga en debate. Ahora, la fiscal ha determinado la necesidad de tener fiscales especializados, una justicia especializada en un delito que nos ha causado tanto daño, que nos ha quitado tanto recurso, que ha desviado tanto recurso importante para garantizar el bienestar de la población. Entonces, no sé hasta qué punto podamos, si bien eso implica darles un presupuesto importante para que puedan no solo capacitarse, sino actuar, ¿qué argumentos presentaría usted para no tener fiscales especializados? Toda vez que los fiscales toderos que tenemos hasta ahora, las incongruencias, las imperfecciones, los errores que hay en los procesos por esa falta de especialidad, también nos han metido en problemas, por ejemplo, con demandas ya a nivel internacional por faltas en ese proceso. Yo no estoy en desacuerdo en que existen este tipo de fiscales. Es más, hay un estudio en donde, por ejemplo, se establece estadísticamente que deben haber ciertos fiscales por cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? En Europa, por ejemplo, son 12 fiscales por cada 100.000 habitantes. En esta región se establece que son alrededor de 8, sin embargo, el Ecuador no llega a tener 5, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en esto. Lo que dijo también la fiscal es que para que se pueda dotar de fiscales y además de la preparación, eventualmente sea necesario más de los 12 meses que establece la misma ley, sino que eventualmente sean 24. Lo que yo le decía es que a criterio de las autoridades, por ejemplo, de la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, habrá que ver si existe la necesidad o no. Es decir, si las causas son tales que justifiquen, tantas que justifiquen que existan estos fiscales. Yo estoy de acuerdo. Para mí el tema de la corrupción pasó de ser un tema coyuntural. Es un tema, es un problema terrible para el país. Yo creo que la ciudadanía lo ve así. La gente está cansada, sobre todo, de algunos temas, como por ejemplo de los discursos de los políticos de la anticorrupción. Nadie cree en los políticos y estoy absolutamente de acuerdo. Es el momento de poder actuar, ¿no es cierto? Creo que existe esta sensación de impunidad en el país y es lamentable y veía hace poco unas encuestas en donde yo creo que esto es positivo, que la gente ya se da cuenta que este es uno de los problemas principales que tiene el Ecuador y yo creo que esa concientización de los ciudadanos también nos obliga a nosotros a trabajar en leyes justamente en provecho de esto. En otro punto que se está analizando y que hay que resolver es que se va a hacer con sus bienes y lo que se está planteando es que definitivamente digamos la lógica diría que esos bienes que se les quita a los corruptos pasen a propiedad del Estado en principio pero lo que no puede pasar es lo que ya pasó que varios bienes de empresarios que estuvieron involucrados en casos de presunta corrupción quedaron en manos del Estado pero el Estado los ferió. Hablamos de haciendas, hablamos de canales de televisión, hablamos de radios, otros tipos de medios de comunicación y otros tipos de empresas. Quedaron en manos del Estado y el peor administrador resulta ser el Estado entonces no ganamos absolutamente nada como ecuatorianos en esto de combatir la impunidad. Y me parece que esto es una pregunta medular. Yo presenté justamente observaciones en este sentido porque primero se quiere crear una nueva institución pública que para mí es erróneo no se tiene que engrosar más un Estado que ya es obeso y que efectivamente como usted bien lo dice tenemos ya experiencias de que el Estado es un pésimo administrador recordemos lo que pasó con la GD lo de inmobiliar igual entonces para qué crear una nueva institución que se encargue de lo mismo yo creo que hay que ver un poco lo que pasa en las legislaciones comparadas por ejemplo ver lo que pasa en Colombia Colombia tiene una, no es una institución es una unidad que forma parte de un ministerio y que lo que trata de hacer es justamente la administración de estos bienes ¿cuál es lo lícito que quiere dar o que se pretende dar a través de ahí es que parte cuando se monetizan estos bienes que ya son parte del Estado porque existe esta extensión de dominio una parte vaya a educación otra parte y otra parte vaya me parece eso es absolutamente bienvenido y aparte está de conformidad con lo que establece el artículo 298 de la Constitución de las Preasignaciones lo que está mal y lo que es inconstitucional y que yo lo planteé en el Pleno y lo presenté por escrito es que una parte de estos recursos para solventar el gasto administrativo de esta entidad eso no hay cómo hacerlo esa presignación no está determinada en la Constitución lo otro es absolutamente bienvenido entonces hay que ser un poco más creativos para saber cómo se va a solventar la administración de esta institución yo creo que son temas básicos ahora la fiscal ha planteado también que parte de ese dinero debería destinarse a la misma lucha contra la corrupción no creo que en gasto público y administrativo pero sí por ejemplo lo interpreto yo como en el financiamiento de la creación de estas unidades especializadas y a permanente capacitación porque los grupos o las bandas o las mafias de corruptos van mejorando y van especializándose y van perfeccionando sus delitos cada día estamos viéndolo ahora ¿no? cómo manejan todas esas redes internacionales ya no hay redes sino prácticamente unas telarañas que hay que tratar de seguir un laberinto que hay que tratar de descubrir para ver dónde está el dinero y siempre van más avanzados la legislación la legislación siempre va retrasada digamos sí yo creo que es importante el debate hay que ver la forma de poder hacerlo como le digo la constitución establece algunos temas que no habría cómo hacerlo de forma directa sin embargo recordemos también que hoy día hoy por hoy tenemos en el debate público esta reforma parcial a la constitución que también estamos tratando en la comisión de inmigrantes de la cual soy parte para ver también la independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado esto yo creo que le puede ayudar mucho para manejar esos mismos temas presupuestarios yo hablaba con la Fiscal General en este sentido y con la comparación de la comisión y era justamente la preocupación del tema de los fiscales y el tema presupuestario el momento que se le dota a la Fiscalía de Independencia y Autonomía dependencia en la parte efectivamente presupuestaria ella me comentaba que tiene la posibilidad de poder enfocar mejor el presupuesto tenemos leyes que han sido importantes como por ejemplo que sacamos hace algunos años de la Asamblea unos dos años o más que era por ejemplo esta ley para la protección de la violencia contra la mujer era una muy buena ley tenía muy buenas intenciones pero lastimosamente era difícil que se haga efectiva justamente porque se establecía fiscales especializados en donde la Fiscalía no tenía el presupuesto para poder hacerlo entonces yo creo que volvamos un poco a la lógica ¿no es cierto? y organicemos bien las cuentas organizemos bien el presupuesto para que estas buenas herramientas efectivamente puedan digamos estar en vigencia ¿cuál es la diferencia y qué opina usted jurídicamente que se debería aplicar dentro de esta ley? se ha discutido que la ley en el Ecuador las leyes no pueden ser retroactivas pero dentro de la Comisión se discute que sí pueden ser retrospectivas ¿qué quiere decir eso? a ver este es un concepto que no lo establece ninguna parte de la legislación ecuatoriana no está en la Constitución ni la ley es un concepto que fue sacado de la legislación colombiana que es absolutamente ambiguo a mí me parece que esto sí debe especificarse y sobre todo llegar al fondo de esto porque se establece que para aquellos hechos que no hayan tenido o que tengan efectos jurídicos no consolidados eso establece la legislación ecuatoriana ayer justamente estaba revisando y esto es un copy-paste que se incorpora ahora en el proyecto pero este tipo de leyes no pueden contener ambigüedades este tipo de proyectos tienen que ser absolutamente claros a mí me parece que la comisión está justamente trabajando en esto y vamos a estar pendientes de lo que establece el informe que inclusive en momentos que haya la posibilidad de mejorar o presentar observaciones que en el segundo debate también se lo puede hacer yo espero que este tipo de cosas queden absolutamente claras ahora mi interpretación es que no se puede tomar en cuenta solamente extinguir solamente los bienes directamente relacionados con un caso en particular de corrupción en el que está involucrado X o Y persona o funcionario público sino que debería tomarse en cuenta y aclarar cómo adquirió todos sus bienes porque podemos pillarle por decirlo de alguna manera en uno de los tantos delitos que ha cometido a lo largo de su vida entonces el momento en que es descubierto como corrupto debería investigarse todos sus bienes y si hay un bien que adquirió previo a la comisión de este delito también debería extinguirse o no si no puede explicar cómo lo hacía Sí, es un poco a ver la diferencia entre la irretroactividad de la ley y este tema de las retrospectividades es un poco diferente cuando una ley es irretroactiva quiere decir que no se puede digamos estar en vigencia hacia el pasado sino que la ley solamente aplicará para el futuro sin embargo en este tipo de casos como sabemos las investigaciones empiezan luego de que un hecho fue cometido ¿no es cierto? entonces hay que ver si es que el alcance de esta retrospectiva puede alcanzar efectivamente a hechos que se suscitaron previo a la vigencia de la ley por temas puntuales entonces yo creo que todos este tipo de temas deben estar absolutamente claros en la ley de nuevo lo peor que podría pasar es que se tengan ambigüedades y que después cuando se tenga en vigencia el fiscal no sepa cómo aplicarlo ¿no es cierto? y eventualmente se puedan presentar algunos problemas de constitucionalidad ese es el reto principal justamente por dos temas primero para que no exista un veto por inconstitucionalidad por parte del presidente como colegiador o eventualmente que se presenten demandas de inconstitucionalidad recordemos que esto solamente le robo algunos segundos en el mes de agosto la corte constitucional llegó a analizar en función de una resolución el tema de la carga de la prueba en un delito que para mí es fundamental que es el tema del contrabando inclusive yo presenté una propuesta que ahora está en discusión en la comisión de justicia entonces hay que analizar y blindar bien todos los temas jurídicos para evitar que existen estos problemas de constitucionalidad perfecto me voy a quedar con eso y vamos a ver qué es lo que pasa en la asamblea nacional a ver si por lo menos con esto se reivindica y puede pues terminar este mes aprobando este segundo informe para que vaya al pleno y pueda ser aprobada esta ley a máximo según la expectativa es a mediados de el próximo mes de noviembre veamos qué es lo que sucede gracias Héctor por estar con nosotros simplemente antes